La comunidad del barrio Las Torres se mostró receptiva ante las recomendaciones hechas por las autoridades, media de la Policía Nacional es que en esta Navidad no se use la pólvora. Es una tarea que se ha adelantado desde el mando institucional y obviamente lo que queremos es llegar a toda la comunidad, a los padres de familia especialmente y a las autoridades con el fin de comenzar a trabajar desde ya para evitar que en esta Navidad vamos a tener niños, niñas o adolescentes quemados por el mal uso o la mala manipulación de la palma. En el acto hizo presencia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nosotros lo que buscamos pues fundamentalmente como le decía es evitar que esas situaciones sucedan. Nosotros quisiéramos es que los padres como responsables de sus hijos pues no deleguemos eso en las autoridades, que sean las autoridades las que controlen la venta o que controlen lo que está pasando aquí en el barrio, que seamos nosotros desde el seno de nuestro hogar los que estemos controlando a nuestros niños, enseñándoles, recomendándoles y obviamente dándole información a las autoridades donde se esté expendiendo ilegalmente esta pólvora para que podamos adoptar las medidas. Y obviamente pues nos evitemos las sanciones que puedan llegarse a producir por temas de ley que prácticamente pueden terminar con que nos quiten a los niños. La invitación es para que en esta época decembrina no se registren personas quemadas con pólvora, especialmente los niños. La campaña se denominó Apaga la pólvora, enviende las sonrisas.